Ciudades y poblados, pequeños en tamaño, pero milenariamente grandes en historia. México te invita a descubrir 22 pueblos mágicos que te sorprenderán. Lugares que van desde naturaleza misteriosa hasta perfectos ejemplos de nuestra historia. Encantadores son estos pueblos y mágica la experiencia que nos depara el vivir estas joyas de un México muy nuestro. Hagamos el turismo el destino de México. Secretaría de Turismo.